Los índices de inseguridad o la percepción que tiene la población es que la inseguridad se va incrementando todos los días. Por ello es importante tomar acciones como esta. El día 30 de mayo presentamos esta acción constitucional de amparo donde se busca que el Ministerio de Gobernación no solo saque a la policía de las calles sino que también las doten de las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de la población guatemalteca, sus bienes y su desarrollo integral. Dado que hemos visto en algunas ocasiones que ha habido cierta improvisación al momento de atender el tema de la seguridad, ha habido incluso conferencias de prensa donde el señor ministro ha indicado que esto también responde a algún nivel de desestabilización al gobierno actual. Y por ello creo que es importante que la que este amparo pues no solo se le dé trámite sino que se pudiera otorgar para que existan mecanismos reales de seguridad para la población guatemalteca. El día domingo vimos como el tema de las pandillas tiene control sobre muchas cárceles en el sistema penitenciario en el país. La pregunta es quién ha permitido que todo eso que estaba ahí ingresara y todo este tipo de situaciones va en el marco de garantizar la seguridad ciudadana de la población guatemalteca. Básicamente lo que se pretende es obligar a las autoridades de seguridad a garantizar que los guatemaltecos podamos tener una vida tranquila y una vida en paz. Básicamente se le está pidiendo a la CC que le genere al Ministerio de Gobertación la responsabilidad que constitucionalmente la tiene, que por la ley del organismo ejecutivo la tiene, pero que sin embargo no lo vemos. Vemos que hay una percepción de inseguridad muy alta, vemos estables los indicadores en cuanto a delitos contra la vida, pero nos preocupan mucho los incrementos en contra de los delitos contra el patrimonio y fundamentalmente el tema de las extorsiones. Todo el guatemalteco microempresario es sujeto de este tipo de flagelo social que llega hasta las colonias, que llega hasta las comunidades, que llega a las diversas ciudades y que lamentablemente mucho de este flagelo viene de las cárceles. Entonces no sólo es importante operativos como los que se realizaron en pavor, los que se realizaron en el infianito, sino también que haya acciones fuertes a nivel social, a nivel de las fuerzas de seguridad para que se garantice que los guatemaltecos podamos tener una vida tranquila y una vida en paz. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.